Este muchacho participa en este álbum Por lo que hacemos el hilo perfecto ¿Qué pedo con Drake, güey? Yo ya no entiendo nada Veo historias cada semana de ese güey Que se lo está reposteando Drake, sí lo cosa Está loco como ver a Chinopacas con Drake ¿Creen que venga una rola de Drake ese güey? O sea, no entiendo su relación Pero yo he visto esta constante comparación De que Chinopacas ya superó a Milo J Porque pues Drake ya lo anda comparando Y está cabrón como ya hay competencia De artistas de 16 años O sea, para mí Chinopacas sigue viviendo Un momento increíble El hecho de que sea el artista En el cual Drake se fija para entrar Al género regional mexicano O sea, creo que esa es una señal Muy delatadora del talento que ve en él Del equipo que ve alrededor de él Y del futuro que le ve tanto al regional Como al proyecto Creo que Chinopacas también es alguien que ha argumentado Su carrera con buenas canciones O sea, yo no he escuchado todavía una canción En donde Chinopacas flaquee Así que como que me emociona ver un proyecto Así de sólido De acuerdo Creo que es un tipo que tiene ganas de chambear De hacer las cosas Y pues qué mejor que O sea, de la mano de la cabra Con Drizzy Drake ¿Sabes? Está jugando muy bien sus cartas Six God O sea Que aproveche las cartas Y una invitación abierta Cuando venga el Chinopacas a Ciudad de México Aquí te esperamos en Black Monkey ¿Y a Drake, no? No, es que no sé hablar inglés, bro No conozco el Marta un poco, güey Diábelos Pero pues güey A mí Yo me las huelo por ahí De que ya firmaron a este cabrón A ver qué pasa Ah, seguro O sea, pero no creo que realmente Así como 100% disquera No sé qué dile Yo no entiendo nada ¿Qué opinas? No sé Puede que haya algo por ahí Pero Ni idea Habrá que ver Habrá que ver Habrá que ver Como tú siempre dices Habrá que ver Habrá que ver